Llamó la atención este fin de semana a la noticia de una amenaza y un ataque al hospital privado Rosario, allí donde tiene referencia laboral el presidente de Newell's Old Boys. Un grupo de delincuentes apareció en la madrugada del sábado pintando la pared y dejando una amenaza para Ignacio Astore, actual presidente de Newell's Old Boys. El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del pasado sábado en Presidente Roca, el 2400, donde se encuentra este nosocomio. La principal sospecha apunta que serían integrantes del club que habrían lanzado sus amenazas contra el directivo que ejerce como médico traumatólogo en ese lugar. El mensaje destinado al presidente decía, doctor Astore, no traicione, te matamos, balas, y fue rápidamente tapado por el personal de limpieza del hospital privado Rosario. Obviamente ya se inició una investigación al respecto, pero no dejó de generar cierta intranquilidad hacia no solamente el personal médico del hospital privado Rosario, sino obviamente a los ocasionales pacientes que se atienden en el lugar, porque la amenaza fue clara, concreta, y tenía nombre y apellido. El presidente de Newell's Old Boys, que ejerce funciones como médico.